Hola soy Chepe Carlos de ALSWB Bienvenidos a un nuevo video en el cual vamos a hacer un pequeño proyecto muy interesante Recapitulando un proyecto que teníamos anterior Vamos a usar su celular, utilizando mensajería Usando Telegram que es similar a WhatsApp En la cual podemos mandar un mensaje, encender la luz Y también podemos apagar las clases en la misma red Y podemos estar en diferentes lugares Este programa usa Telegram Usando un chatbot o un sistema automatizado Vía mensajería de texto Esto lo vamos a hacer usando un proyecto Que usamos hace unos cuantos días Se llama chatbot Recomiendo que vayan a ver nuestra lista Para que vean algunos puntos o mejoras que ya hemos hecho anteriormente Y podemos usar otra referencia para este curso Chatbot utiliza un montón de cosas bien grandes Como Telegram, Bot, Node.js, entre otras cosas Por lo cual recomiendo que vayan a ver nuestro video En el video anterior usamos una cosa llamada Arduino Para poder trabajar este proyecto Por lo cual la idea de este es poder hacer una mejora Y en vez de conectar la placa a nuestra computadora Podemos conectarlo vía internet o vía wifi Para que vamos a montar proyectos por montar a nuestra casa Y no tener que tener que conectar a una computadora o ordenador Siempre hemos ocupado un ordenador para montar a nuestro servidor Aunque va a ser posible Puedo poner un servidor Como caja nosotros Que tuvimos los códigos en un servidor Si ven la cámara vieja es un poquito Pixeleada diría yo Ha mejorado un montón la cámara y también el micrófono En los últimos días Veamos Usaremos los mismos códigos por lo cual Vamos a descargar Yo tengo descargado los códigos mismos de Arduino Y el diagrama van a ver ahorita en la pantalla Vamos a usar un relay A una etapa potencia para poder dividir El circuito electrónica El SP De la potencia de la alambra Ten cuidado de que su relay aguante cuanta corriente tenga Con una o dos extensiones no va a alcanzar Casi todo relay aguanta de 10 a 20 amperios Por lo cual Casi que siempre es posible poder levantar un montón de cosas Pero si usted pone Toda su casa en una sola extensión Tal vez ahí Posiblemente relay no sea posible levantarlo Utilicen uno Un tester Pueden medir la corriente Antes de poder poner Si es mucha mucha cantidad de luz Que tienes que poner en tu casa Como mencioné Vamos a usar un SP El Sparrow lo voy a usar yo Puede ser un 3282 Puedo usar de otros fabricantes Que son similares todas Y el código que les voy a dar Link en la descripción Va a servir para ambos Tanto para el SP 8026 Para el SP32 Yo aquí tengo los códigos Voy a empezar primero con el código Arduino En el curso donde llegamos Era usando la comunicación serial O vía USB En este video Veremos como andarlo vía WF Por lo cual vamos a utilizar una comunicación Llamada MQTT MQTT es un protocolo de comunicación Muy utilizado Y que usamos muchos videos Aquí en el canal Incluso Si ustedes quieren aprender más de MQTT IOT Entre otras cosas Recomiendo Entre a nuestro curso de IOT Que estamos publicando Y que está en la descripción Pues están interesados Gracias a todos los que se escribieron Estamos muy felices Que nos acompañen En este Early Access Early Access diría que Estamos dando acceso temprano Aún se ha completo el curso Y vamos a dar un descuento especial A todos los que entren aquí Y nos van a ayudar A confirmar o modificar el curso Para que sea más de su agrado Antemano Muchas gracias Necesitamos instalar librerías Vamos a irnos a Incluir librerías Que es todo de librerías Lo que hago en este código Lo que hago en este código es Si detecta que es un SP32 Usa estas librerías Líneas de código Si un SP826 Que use esta línea de código Así podemos detectar Que mi controlador O mi procesador Tiene otro circuito Y en base a eso Correr diferentes líneas de código Para poder trabajar De ahí para que todo va a ser similar A todos esos pequeños cambios Que hemos hecho La WiFi En este caso es una Voy a poner para las 13 Ahí está mi contraseña De tanto mi local O mis diferentes lugares Lo chivo de esto Que usted tiene una red diferente Cerca que no esté funcionando Pueden poner múltiplo en su lista Y así el SP Va a desconectarse A la que esté más cercana Y esté activo en ese momento Yo solo pongo tres Ustedes pueden poner más o menos Vamos a ver ahorita Esta etapa Como hacer este proyecto Vamos a necesitar dos cosas Uno es Las luces que vamos a controlar Y otro es un LED indicador Voy a usar el LED que viene incluido En el SP826 Para poder trabajar Y saber yo En que está ahorita Está ascendido Está apagado Y diferentes cosas Voy a inicializar Estas dos variables Pon el LED Que está en el SP Está en el pin 5 Que está invertido Y el foco Va a estar con un modo Relay de potencia Y va a estar en el pin 14 Cambien esto Depende cual tengan ustedes conectado Yo he cambiado la moda del wifi Puedo cambiar la que viene por defecto En este ejemplo Lo que hago aquí Es de activar Activar el modo wifi Y mandar diferentes redes En este caso Red 1 Red 2 Y Red 3 Para poder activarla Después de esto En esta etapa Ponemos cual servido que debemos trabajar En este caso El chip.io Este chip.io Este es el servidor Que vamos a utilizar Para comunicación de mensajes MQTT Ustedes perfectamente Pueden crear aquí su cuenta Y es una red Para el protocolo Más utilizado que MQTT Para las diferentes cosas Ustedes crear su cuenta perfectamente Mandan su correo Lo confirman Y después van a poder utilizarla De manera normal Yo ya tengo mi cuenta Ya estoy loggeado Y ahorita Esta es la información Que ven aquí en mi local Yo tengo focos Diferentes señales Que vayan de un lado a otro Lo que se usa Es un tópico Un tema Que usted Algún sensor O circuito Manda información Y hay otro Que lo lee Y lo utiliza En nuestro caso Vamos a usar El mensaje De este celular Va a quedar servidor Y el servidor Va a llegar a la ruina Para la luz Por lo cual necesitamos Información de este servidor Que confirmaremos Más adelante Ponemos ahí Como hace más servidor Y quedamos una función Para recibir los mensajes Si llamo la función Mesh recibe Lo pone en español Y si lo cambio aquí También tengo que ir a buscar La función Para cambiarla Esta es la función Que cuando lleguen mensajes Esta función se va a ejecutar Después la vamos a editar Para poder tenerla Y después llamamos a la función Conectar Conectar lo que hace Es conectar a la red WiFi E hicimos esta cosa En esta función Vamos a poner Código especial Para que el led se enciende O apague Para ver que está haciendo el sp En cada momento Vamos para ahí arriba Y aquí está conectar Primero conecta con el WiFi Después con el mqt Lo que vamos a hacer Si el WiFi no está conectado Aún se está conectando Buscando la red El led se enciende Y apaga súper rápido A 100 milisegundos Que lo que hace es Es encender súper rápido Y si el sistema No puede apagar este mqt Va a andar y apagar el led Bien claramente Y si todo está funcionando Correctamente El led va a quedar encendido Nosotros así podemos hacer Como un indicador Aquí en cliente.conectar Nos pide tres informaciones Uno es como se va a llamar esto Vamos a poner la contraseña Y usuario de nuestro sistema Vamos a añadirnos a Chip.io Y podemos crear un Namespace O área de trabajo Namespace se le llama Lugar donde tenemos Nuestros proyectos Para poder trabajarlo Vamos a darle aquí En crear nuevo Namespace Y poner un nombre Y una descripción En mi caso Me gusta poner todos mis proyectos En un solo Namespace Para poder ver toda la información Y poder ver De donde se maneja Y se envía Ustedes perfectamente MENSE si desea Puede tener un propio servidor Propio No usar este público Que estamos usando como otros O en Chip.io Y no, mi Namespace Que utilizo yo Se llama ARSW Que está hasta acá Necesito las credenciales Pueden darle click aquí Navidad ARSW Le contraseña Usted pone cualquiera Que ustedes quieran Yo le voy a poner Suscríbanse ARSW Lo voy a ver en Youtube Ay Dios mio Ahora que quedamos La contraseña Y las credenciales Ya podemos utilizarla Para nuestro proyecto Y no voy a copiar el usuario Lo voy a poner acá Y en el último término En la contraseña Y tendríamos ahí Para cuando se conecta Y cuando se conecta Al MQTT Al servidor Después Mandaría que esté conectado Todo Y nos suscribimos ¿Qué significa suscribirse? Es estar escuchando Un tema específico Podemos escuchar Múltiples temas O solamente uno En otro proyecto En el que vamos a trabajar Vamos a escuchar uno Que es de las luces Porque lo pueden poner Perfectamente Digamos navidad Yo en mi caso Uso una jerarquía En base a las plecas Por lo cual ven aquí Todos los mensajes Te arma un arbolito O información En base a como llegan Los mensajes de entrada y salida Por aquí pueden ver La información que llega Que forma un árbol Si no, tenemos ASLB Pleca foco Pleca mensaje Pleca 1 Si no, aquí dice ASLB Pleca foco Pleca estado Pleca 1 Mandamos un 0 No hay que mandar señal de apagar También podemos mandar Número o texto O otra información más compleja Podemos también enviar Un JSON Si ustedes lo hacían Mandar a una disponión Mucho más larga En mi caso voy a poner ASLB Pleca foco Pleca navidad Cuando llegue un mensaje de eso Voy a hacer algo Si me llega un 0 Voy a apagar la luz Si me llega un 1 Voy a encenderla Veamos el loop ¿Qué vamos a hacer? En este caso no necesitamos enviar Nada hacia afuera Porque no voy a quitar Lo de enviar Solo voy a cambiar el color De actualizar ¿Qué necesitamos actualizar? El cliente Cliente es la conexión Que tenemos con el servidor La vamos a En cada loop O en cada bucle Tenemos que actualizarla Tenemos que esperar unos Minisegundos Para que el sistema No se freese Y después Si el cliente se desconecta O se cae la conexión Nos volvemos a conectar Nos volvemos a intentar Entrar al servidor Ahora Cuando hay un mensaje ¿Qué tenemos que hacer? En este caso Oímos un solo tema Por cuando debemos confirmar Pero en múltiples temas Podemos ver Si nos envía un mensaje De la temperatura Hacer esto Si nos envía un mensaje El botón hacer esto En este caso Solo vamos a revisar El mensaje que nos enviaron Y vamos a hacer Si Si nos envía un valor Payload Si nos envía uno Vamos a entender el foco Si no nos envía un uno Vamos a apagar el foco Voy a poner también unos mensajes Para que también nos mande algo A la comunicación serial Voy a subir el código A mi ESP Para que todo está bien Si veo la comunicación serial Deberías irme conectado Si te de cuenta correctamente De la red Ahí está Todo está conectado No Desde la parte De nuestro proyecto arruinado Ya tenemos todo listo Hoy veamos como hacer Multiplicar el servidor En no.js Para poder sacarlo Como vimos en no.js Teníamos al lado del servidor Con unos archivos Son los siguientes Tenemos el index Y el packet .johnson Y los diferentes paquetes Voy a abrir el dato En esta carpeta Ustedes lo pueden hacer De manera gráfica Y va a hacer de manera control Ahora De este lado Tenemos nosotros el código En el cual recibíamos Del chatbot Un mensaje Encender o apagar Y lo mandamos a comunicación serial Yo no voy a usar La comunicación serial Porque mi idea es que este circuito Este bien lejos Conectado a otro lugar Vía internet No me voy a echar toda la parte Del chatbot Que sea comunicación serial Entonces se va a ir Y voy a poner lo de MQT Debo instalar también esta librería Abro la terminal En el mismo folder En el cual hemos trabajado Y hago npn Install MQT Y le doy enter Al enter del MQT Ya me va a empezar a descargar los archivos Para que yo pueda empezar a trabajar Si me voy al Packet.johnson Aquí aparece mi lista Que tengo MQT Ya instalado En la parte de documentación De MQT Apare un montón de información De como se instala Que ya vimos el comando ahorita Que hemos hecho Y como se utiliza Necesitamos un par de cosas Incluir la librería Que lo incluye en la parte de arriba Poner el conexión Con el cliente Que lo puedo poner aquí también Me pide una url Que aquí está usando Test.mosquito Cuando usted está usando Try.io El archivo de Try.io Que te da una sola sección Para ti mismo Tienes que compartir con otra gente Si usas Test.mosquito Y alguien más tiene el mismo nombre tuyo O manda información Puedes suscribir Y leer la información Que no es tuya Donde los token Esta url Que está aquí abajo Es la que vamos a copiar Todo esto url Ahora Cuando lleguen los mensajes Queremos en vez de mandar H y extender L Queremos mandar 1 y 0 Pero a través de mqt Veamos como se hace esto Como conectamos a través de mqt Para enviar información Lo que hacemos es Cliente.publicar Y el blog queremos enviar Y en vez de presente Vamos a poner el lugar Que hemos enviado Que hemos enviado En otro caso A Lsb Explica foco Explica navidad Que es el mismo Que pusimos aquí En el arduino Queremos hacer lo mismo Para cuando enviamos La información Y cuando vendemos Y apagamos Aquí hemos enviado Un 1 Y este mismo código Vamos a mandar Cuando mandemos El mensaje de apagar Mi compañero blanco Encontró una mejora Vamos a hacer aquí el código Para que no sea solamente Extender En mayúscula Primera a primera Sino también que sea En minúscula En diferentes formas Lo primero que vamos a hacer Es transformar esto A un texto Porque puede venir también Un número En la información Transformamos un string Y también lo vamos a transformar A minúscula Si no el texto Que recibimos Lo trabajamos en un texto Y lo mandamos en minúscula Dijimos que no sabemos Ya perfectamente Si el texto Esta con una primera Mayúscula o minúscula Siempre se va a transformar De esta manera Y en vez de comparar El mensaje Con este lugar Lo que vamos a hacer Es buscar Si existe El mensaje Encender En este texto IndexOf Lo que hace es que te indica En que lugar Del arreglo Se encuentra Si encuentra el inicio El final Y te va a mandar un número De 0 o positivo Si encuentra en un lugar Si encuentra en posición 0 En 0, 1, 2, 3 Lo que vamos a hacer Si está el mensaje Encender En cualquier parte del mensaje Dice Por favor encender Siempre lo mandan Encender Siempre lo mandan Encender Y no que sea mayor O igual que 0 Si el mensaje encender Se encuentra En el mensaje Que mandamos al bot El va a activarse Y vamos a hacerlo similar Con la par Salvo el código Veamos si todo funciona De manera correcta Voy a activar el servidor No de index.j3 Ahí está Me faltó poner token Como de modo ejemplo No puse el token Aquí del bot Ya lo voy a poner Vean el video Número 2 del curso Por la idea de esto Que era un curso De 5 videos Y hemos agregado este Como un extra Para hacerlo full IoT Por lo cual recomiendo Que vayan a ver Todos los videos Del curso Que son 5 Que tenemos ahorita Y con este serían 6 Agregue ahorita ya el token Por lo cual debería funcionar Ya bien El token para tener acceso Al chatbot El servidor ya está listo Está activado Voy a poner la Voy a poner el bot A la par del De la mensaje De la ruina Voy a mandar la palabra Encender Poner enter Y aquí nos mandó ahorita Que la navidad Se ha encendido Que el árbol se encendió Si mandamos apagar También nos manda Que el mensaje Ya se apagó Si mando apagar Ahí apaga la ruina Apaga el foco Y se va a encender Así no llega la luz navideña Si no Recapitulando un poquito Lo que hemos hecho Tenemos un pequeño servidor En cual podemos poner este código En otra computadora En cualquier parte del mundo En un servidor ya está Linux Con Windows Con Mac O una computadora que tenga a un lado Y la luz se va a poder acender y apagar Pueden tener esto Distribuido en un montón de lugares Para tener diferentes circuitos Controlando cada diferente dispositivo En su sistema Y poner diferentes placas Y mensajes para manejarlos Estamos muy felices por esta navidad Que pasen bien con sus familias Denle en compartir Dile en que me gusta este video Y recuerden entrar al curso Entrar a su Patreon O diferentes formas Para poder apoyarnos Espero que este año Que viene estén muy felices Y podamos sacar un montón de proyectos Más interesantes Nos vemos en el próximo video ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.